Descubre Tabandud, la nueva televisión, Zamorana, destruye nuestro arte, cultura y formación. Participa, crea, colabores tu canal, quédate y descubre que hay en esta región. Tabandud, la nueva televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandud, iluminando tu horizonte para descubrir. Tabandud, la nueva televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandud, la nueva televisión, 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 tu medio de expresión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto estar con usted el día de hoy a través de Tabandud, en Ilox, cadena de televisión por cable de esta ciudad de Zamora. También allá en Zaguayo y en Jiquilpan por TV Rey. Un saludo afectuoso a toda la población que ve ese noticiario allá en aquella región. También llegamos a través de internet por tabandud.com, así que puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias por continuar aquí, por estar con nosotros. Vamos a tener información muy interesante. Por ejemplo, hoy hubo una rueda de prensa. Allí en lo que es el Centro de Rehabilitación Integral, conocido como CRI. ¿Quién no lo conoce? Es un centro en el cual se rehabilitan diferentes personas que tienen distintos problemas. Fíjese que allí Forjadores de la Esperanza, que es el organismo que está manejando directamente lo que es el CRI Promotón, convocó a rueda de prensa porque va a haber un desfile de modas allá en el Club Campestre de esta ciudad de Zamora, Michoacán, con el grupo Cara de Ángel. Ahí estuvo Jesús Verdusco y desde luego trajo toda la información. Este sábado se presentará Alas de Ángel, pasarela que se realizará con la participación de cinco diseñadores de modas zamorranos y directo desde Monterrey, Nuevo León, los artistas invitados Roque MD y HD Memo, quienes amenizarán y deleitarán al público con su música. Lo que se recaude se donará al CRI Promotón Zamora. Que viene organizando Gaudi, su equipo por ahí de colaboradores, en beneficio de este Centro de Rehabilitación. Nosotros nos hacemos aquí presentes con la directora y con nuestra amiga Valeria para, a nombre del CRI Promotón, pues darle las gracias a estos muchachones que con su juventud le ponen entusiasmo, le ponen energía, le ponen capacidad y además altruismo a todas estas acciones. Nosotros aquí estamos presentes para dar también fuerza al evento, pero en realidad lo único que hacemos como CRI Promotón, como Forjador de Esperanza, es apoyar a estos muchachones y ellos hacen el desgaste. Es un evento que por segunda ocasión se repite y es para beneficio del CRI, solo que ahora con mejores noticias porque se ha agrandado el equipo de Alas de Ángel y esperemos que esto siga para muchos años más y mucha más gente se une. Este evento se celebrará el 4 de junio, es este sábado ya, a las 7 de la tarde, en el Club Campesco. ¿Verdad? Será un evento muy padre, muy elegante, en el que todos puedan acompañarnos. Este evento es una pasarela, como bien ha sido año con año. Es una pasarela que los diseñadores suman, los diseñadores amoranos, se suman al evento. Este año son cuatro personas que nos apoyan. Es una tienda de ropa que se llama Bendito Rosa, es José María Hernández, es Mico Romero y Atos Traichejo. Y en esta ocasión, Lucy Chávez Castillo, que como el año pasado también fue parte de Alas de Ángel, perdón, este año no se va a quedar atrás, pero por cuestiones de fuerza mayor no va a poder estar, estará subastando un vestido y seguirá siendo parte de este gran evento. También se viene un show muy preparado, la verdad, es una pasarela un poco más producida y profesional. Es lo que nosotros esperamos para alcanzar un donativo mayor para el promotor. También con nosotros los vocalistas, bueno, en realidad es todo el equipo de Xcumbia All Stars, que viene siendo Roque y Memo Morales. Roque y Memo Morales, ellos son vocalistas, cantan muy padre y también nos vienen apoyando. José María Hernández es un diseñador de alta costura, también del grupo Alas de Ángel. Él platica con Jesús Verduzco respecto de cómo nace en él esta inquietud y cómo se va preparando para llegar a ser realmente un gran estilista de modas. Si me puedes, Alas de Ángel, a beneficio del CRIP Promotón Zamora, ¿con qué temas o cuáles son los diseños que presentarás ahí en ese desfile de modas? Sí, así es. Este sábado vamos a tener una participación en apoyo al CRIP Promotón. El evento se llama Alas de Ángel, como usted lo menciona. Va a ser en el Club Campestre, en el Salón Verde. Lo que vamos a presentar es dos colecciones fusionadas, para que haya un poco más de diversidad en nuestros diseños y vean un poco más de lo que es nuestro trabajo, vamos a presentar un total de 12 piezas. ¿Son diseños originales tuyos? Sí, todos son diseños de mi autoría. ¿Cuánto tiempo tienes laburando en esta profesión? Con el taller, de manera formal, tenemos tres años, pero yo ya tengo siete años de experiencia. ¿Esto de primera pasarela o ya has participado en algunas otras? No, ya he tenido más pasarelas. He tenido aquí en Zamora y en Morelia. ¿Cómo te han salido de satisfactorias esas dos pasarelas? Sí, gracias a Dios todo ha salido muy bien. Hemos tenido apoyo de varias personas y mi equipo de trabajo es muy comprometido y todo ha salido bien. ¿Tu trabajo ha sido muy aceptado por la gente? Pues yo creo que es como todo, hay gente que le puede gustar, hay gente que no, pero al final de cuentas nos quedamos con lo que nos hace crecer. ¿Cómo nace esa inquietud de hacer moda de alto estilo, de alta costura, cuando en realidad en Zamora había muy poco? Pues este gusto o amor por esas prendas lo tengo desde niño. Siempre me gustó vestir a las muñecas y cuando vi por primera vez un certamen de belleza, descubrí la magia de lo que significa que una mujer porte un vestido de máxima gala. Bueno, anteriormente la alta costura la encontrábamos en los vestidos de novia, sin embargo, ahora la diversidad es amplia. ¿Cuántos modelos tienes idea de qué has creado por tu cuenta? La verdad no lo sé, al principio sí los estaba contando, pero necesitaría checar en todo el archivo que tengo, pero son muchos, yo creo, no tengo idea, pero ya han sido muchísimos. Bueno, dentro de tu participación con esas 12 piezas, ¿qué estilos o cómo van a ser? Un adelanto. Son prendas muy clásicas, que es lo que a mí me caracteriza, mi estilo es muy clásico en todas mis prendas, algunos llevan detalles florales, principalmente son cortes lisos, que son trabajos en tela, casi no. El licenciado y periodista Erick Alba actualmente es el director del Centro Regional de las Artes de Michoacán, conocido como CRAM. Hoy platicé con él y me decía de la presentación el próximo sábado en punto de las 8 de la noche, allí en el Teatro Obrero, de la obra La Traviata. Esto es con el coro, ahí del propio CRAM. Va a ser una obra que se va a presentar personificada y desde luego con actuación de todos los artistas que ahí van a participar. Anteriormente se presentaba el puro coro, cantaban y nada más, pero ahora va a ser interpretada y personalizada para que usted pueda asistir a partir de las 8 de la noche, allí precisamente al Teatro Obrero de esta ciudad de Zamora. Y veamos esta obra que es realmente extraordinaria, la obra de La Traviata, el próximo sábado, próximo sábado ya a las 8 de la noche en el Teatro Obrero. Por otra parte déjeme comentarle, el licenciado Jesús Martínez es actualmente el vocal ejecutivo, vocal presidente en funciones del Instituto Nacional Electoral. Él está en forma provisional, no ha sido todavía ratificado en esta posición a raíz de la separación del licenciado Julián de la Paz Mercado. El licenciado Martínez me dice que en el INE, en su departamento de credencialización, existe mucho trabajo. Hay demasiadas solicitudes, pero que aún así el servicio no se ha saturado, sino que dan servicio a todas las personas que van todos los días, allí a Plaza Las Palomas, donde se encuentra esa dependencia del Instituto Nacional Electoral. Esta es la información. Curioseando, por ahí me encontré en el módulo que tienen en la Plaza Las Palomas, de que la gente está participando mucho para ir a acudir y hacer los trámites para su credencial. Si no se tiene una idea de cuántas gentes se acuden diariamente. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, afortunadamente tenemos mucha demanda de la ciudadanía. La ciudadanía sigue acudiendo a los módulos de atención ciudadana para atremetar su credencial para votar con fotografía. En las últimas dos semanas, la afluencia ha sido bastante considerable. En el caso de solicitudes de trámites, tenemos un total de mil veintinueve en la semana del dieciséis al veintidós de mayo. Y en la semana del veintitrés al veintinueve de mayo tuvimos un total de novecientas veintiocho. Esto es aproximadamente el número de trámites que estamos teniendo. Es decir, estamos alrededor de unos ciento veintitantos ciudadanos, ciento veinticinco, ciento treinta por día aproximadamente. Tenemos tres módulos. El módulo de La Piedad está en el centro de la ciudad de La Piedad. El módulo de Las Palomas de aquí del centro comercial en Zamora. Y hay un módulo móvil itinerante que está recorriendo los cinco municipios restantes del distrito. Ixtlán, Ecuandureo, Vista Hermosa, Yurecuaro y Tanuato. Un solo módulo recorre estos cinco municipios. Los visita aproximadamente una vez al mes por un periodo estimado de cuatro o cinco días. Dependiendo de la demanda y dependiendo de la cantidad de habitantes del municipio. Entonces, ese es el estimado que tenemos. En total, al periodo actual que va, que es el veintinueve de mayo, tenemos el corte. Se han hecho un total de veinticuatro mil seiscientos veintisiete trámites desde enero. Veinticuatro mil seiscientos veintisiete. Y se han entregado un total de veintitrés mil trescientos sesenta y cinco credenciales. Muy importante, se debe de concluir el proceso del trámite. Es decir, tramito mi credencial, pero también tengo que acudir a recogerla. La credencial en llegar se está tardando aproximadamente dos semanas. Más o menos unos diez días hábiles. Un poquito más, en algunos casos varía. Pero en aproximadamente dos semanas usted tramita y puede ir a recoger su credencial para votar con fotografía. ¿Qué necesitamos? Tres documentos básicos. Decirle al INE que soy mexicano, es decir, mi acta de nacimiento. Decirle quién soy. Una identificación oficial con fotografía. Puede ser la credencial anterior, si voy a actualizarla o si voy a renovarla. Puede ser un pasaporte. Puede ser licencia para conducir. Y en el caso de los jóvenes que la van a tramitar por primera ocasión, la credencial de estudiante donde estén cursando sus estudios. Y de manera adicional, el comprobante de domicilio. Recibo de agua, luz, teléfono, televisión por cable, si es que es el caso. Nada más precisando que en esta situación, con este documento, que no sea mayor a tres meses. Es decir, reciente. Pero además, verificar que el domicilio que viene en el recibo, sea el domicilio que es el correcto. Porque muchas veces hemos tenido diferencias, varían en algunos datos. En cuanto al recibo de agua, por ejemplo, el recibo de luz. A veces el nombre de la colonia no es el completo, la calle no está correcto. Entonces, les sugerimos que revisen bien cuál es el comprobante que van a presentar. Y que ese comprobante que presenten sea reciente, pero además tenga el domicilio correcto, con los datos correctos. Fíjese que todavía sigo recordando cuando el buen amigo Rubén Nuño, conocido empresario de esta ciudad de Zamora. El día del promotor, el 30 de abril, llega de repente ahí por la calle Morelos, llega una grúa cargando un automóvil. Pipir, tocando el clasón de la grúa. Uno voltea automáticamente y dice, bueno, ¿qué pasa? Una grúa con un automóvil nuevecito. Pues cuál fue la sorpresa que Rubén Nuño dona ese automóvil para el CRI Promotón. Para que posteriormente sea rifado y pueda haber más recursos directamente para este centro de desarrollo integral. que realmente necesita mucho de la ayuda de todos los zamorranos. El centro de rehabilitación es un centro que da más de mil doscientas terapias al año en esta ciudad de Zamora. Y me dio mucho gusto ver cómo Rubén llega y entrega la llave del automóvil directamente a Juan Carlos Velázquez, el expresidente de lo que es el Forjadores de la Esperanza. Y luego todavía dona veinte y cinco mil pesos a la señora Rosita, su esposa, para el CRI Promotón. Esto es un ejemplo realmente de un zamorano que quiere hacer las cosas bien en beneficio de su ciudad. Pero ¿por qué hablo de Rubén Nuño? Bueno, Rubén Nuño es regidor del ayuntamiento, es regidor de obras, regidor de vialidad y desde luego está haciendo un trabajo estupendo en esta ciudad de Zamora. Tan es así que él nos comenta acerca de este par vial que desde hace ya mucho tiempo se está realizando en la 20 de noviembre. Es un par vial de la 20 de noviembre. Había problemas de unas casas que estaban interrumpiendo el camino y las compra el ayuntamiento directamente para dejar libre el paso. Desde luego la obra continúa, ya casi está listo para pavimentarse. Me dice que falta ya colocar las bocas tormentas que actualmente ya están siendo colocadas y que próximamente empezará la pavimentación. Que va un 70% ya del avance de la obra, lo cual da esperanza de que a más tardar en uno o en este mes de junio se haya inaugurado en beneficio de todos los habitantes, más de 4 mil habitantes que viven por allá, por esa zona. Jesús Verdusco. ¿Qué avances hay hasta ahorita sobre el par vial de la 20 de noviembre? Yo creo que ya vamos en un 70%. Ya ahorita están haciendo las bocatormentas y en esta misma semana empiezan a pavimentar ya. ¿Tienen alguna fecha tentativa para finalizar la obra? Yo creo que va a ser muy tarde a finales de este mes ya porque se nos ha ido alargando porque hemos tenido unas complicaciones ahí del agua. Ha habido un problema ahí de agua. Entonces se nos ha ido un poco alargando pero ya está resuelto el problema y más lo único que hace falta es solamente ya la pavimentación. ¿Algo más que desagregar al respecto? Pues sería todo y igual te tendría informado que ya tengo el día que la vamos a inaugurar ya para la obra. Yo siento que no sale de este mes. ¿La obra sí es de calidad? Sí, totalmente, al 100%. Están haciendo con todos los recursos al 100%. ¿Cuántos recursos están invirtiendo ahí? No tengo el dato exacto porque esta es una obra que nos dejó la otra administración. Nosotros le dimos seguimiento. No tengo el dato exacto porque también tiene que ver con lo que costó las casas y otro pedazo que agarramos ahí del fraccionamiento contáneo. Hasta ahorita no tengo el dato exacto. ¿Todos esos gastos han entrado dentro de esta administración a pesar de que la otra se las dejó inconclusas? En sí, la otra administración solamente nos dejó lo que es la pura calle y nosotros le estamos dando la salida. Ahora sí le estamos dando la terminación porque no se tenía negociado nada con la salida. Solamente topaba con la pared. En lo que es el fraccionamiento cutáneo no había ninguna negociación y todos lo estábamos viendo nosotros para lo que fue la salida. Bueno, Jenny Rivera actualmente es la directora del medio ambiente de esta ciudad de Zamora y comenta de que están regalando esa dependencia de medio ambiente y ecología a arbolitos para que usted vaya por el suyo y plantelo, plantelo donde sí quiera, afuera de su casa, en un jardín, etcétera, pero vaya por uno. Vale la pena y ahí le dan instrucciones cómo plantarlo y dónde plantarlo. Esta es la información. La subdirectora de medio ambiente del ayuntamiento de Zamora nos comenta acerca del programa de donación de árboles previo a la temporada de lluvias. Subdirectora, ¿nos puede comentar qué programa tienen en cuanto a reforestación previo a esta temporada de lluvias? Sí, el programa que vamos a iniciar es el de reforestar primeramente los edecos de aquí del ayuntamiento, también pues a toda la gente que nos solicita en sus comunidades, en sus institutos educativos, también vamos a entrar ahí a trabajar. Ahora sí que estamos abiertos a trabajar con toda la comunidad y donde nos pidan arbolitos que tenemos ahí en el vivero una gran variedad de especies y también una cantidad de 50 mil árboles que conseguimos como donación del batallón de Jamay. ¿Qué especies son las que más tienen por ahí en el vivero? Tenemos varias especies, entre ellas tenemos jacarandas, tenemos rosa morada, tenemos granados, tenemos guayabos, tenemos aproximadamente entre 14 y 15 especies endémicas, que es lo principal. La persona que desee un arbolito para plantar por ahí en su casa, ¿qué es lo que debe de hacer? Nada más acudir al vivero municipal los días martes, miércoles y jueves de 9 a 12 del día con una solicitud previa y su copia de su credencial del lector para saber nosotros a dónde va a ser plantado el arbolito. Para quienes no sepan dónde está el vivero, ¿los puede orientar? El vivero municipal está en la calle San Miguel Arcángel por la colonia 20 de noviembre, cerca de la alberca municipal. Pues lo principal es que plantemos árboles, los cuidemos, porque ellos nos prevenden el oxígeno que necesitamos. Debemos también, aparte de los árboles, cuidar mucho, el no tirar basura, ahorita que se viene la temporada de lluvia, y el barrer los frentes de nuestras casas para evitar inundaciones. Pues agradecer la entrevista y decirles que estamos a sus órdenes en la subdirección de Medio Ambiente. Mi oficina está en lo que es planeación, donde antes era policía y tránsito. Siempre es necesario un plan de emergencia de protección civil en cualquier momento para esta ciudad de Zamora o para cualquier parte del estado de Michoacán. Aquí en la ciudad de Zamora, el director de protección civil nos comenta acerca de este importante plan de emergencia 2016 aquí para Zamora. Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador de protección civil y bomberos municipales, nos informa en qué consiste el plan integral 2016. Trabajamos con el estado en la preparación del plan integral para este 2016 en la temporada de lluvias, en donde ubicamos, entre otros, el refugio que se puede necesitar. Estamos por ahí coordinándonos con zapas, con todas las dependencias, obras, con todos los que nos van a ayudar en caso de que se necesite algún apoyo en esta temporada de lluvias. Se espera que ya en unos días más comiencen ya las lluvias como tal. Esperemos que el saneamiento que se le ha dado a los ríos y todo eso sea el adecuado y tengamos la mayor seguridad en todos los sentidos y además de que todas las instituciones estamos haciendo lo propio para minimizar los riesgos. Bueno, una de las recomendaciones muy importantes es que no arrojen basura, basura en la calle, tengan sus banquetas limpias, todo esto puede generar que tape las alcantarillas y tener un problema de inundación. Muchas de las veces es la consecuencia principal, sí, la verdad, a veces la gente no tiene la cultura de cuidar eso que es tan importante. Además, otra de las situaciones que estamos previniendo también es que toda la gente que tenga en sus casas alguna precaución establecida ahí con sus medidas de seguridad respecto a las lluvias, nos lo hagan saber para estar al pendiente de todo eso. Mira, en caso de lluvias fuertes estamos teniendo la coordinación con Protección Civil del Estado, si tienen algún problema en ese sentido, alguna inundación o algo, pueden acudir a nuestra base en la 20 de noviembre o bien llamarnos al teléfono 515-0000, nosotros nos haremos cargo de brindar de inmediato lo que se necesita. Ya falta poco tiempo para que se terminen las clases en las diferentes universidades de esta ciudad de Zamora, así como las preparatorias en las secundarias, en fin, yo creo que ya en el mes de julio terminamos con las clases y hay que ir preparando ya los cursos de verano, cursos de verano donde pueden participar de diferentes instituciones, en distintas universidades o bien donde los impartan. El caso de la Universidad de Zamora va a impartir unos interesantes cursos de verano y tenemos la información para todos ustedes. Se aproximan las vacaciones de verano en los planteles educativos y en la Universidad de Zamora se llevarán a cabo los cursos de verano. Claro que sí, los cursos están titulados como mis vacaciones en la universidad y con nuestro eslogan verano divertido, papás contentos, empiezan el 18 de julio y terminan el 5 de agosto. Son tres semanas en los cuales llevarán diferentes talleres, llevarán dibujo y pintura, manualidades, danza o taekwondo, inglés y francés, producción de televisión para niños y manualidades. ¿Para qué edad están dirigidos estos cursos? Están dirigidos para niños desde los 4 años hasta los 15. Entonces van a estar conviviendo, van a estar aprendiendo y divirtiéndose a la vez. ¿Qué requisitos están pidiendo? Lo único es que vengan y se inscriban. Es el único requisito que vengan los niños con su lunch y es todo. ¿Tenemos entendido que ya están abiertas las inscripciones? Claro que sí, ya pueden ir apartando su lugar con la mitad o con lo que ustedes puedan e ir pagando en diferentes pagos para que esté cubierto antes de que comience el curso. Y por otro lado, ¿qué horarios son los que van a manejar para estos cursos? Este curso va a ser de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde para que vengan, aprendan y se diviertan. Bien, pues que den las formas de contacto, la ubicación de la Universidad de Zamora para que puedan acudir. Claro que sí, pueden acudir a sus instalaciones a la Universidad de Zamora ubicada en Hidalgo Sur 149 o bien pueden llamar a nuestros teléfonos o si bien lo gustan buscarnos en nuestra página de Facebook que es educacióncontinua.universidadesamora. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que vengan y se inscriban a estos cursos. Les repito, verano divertido, papás contentos, niños que aprenden y se divierten. Qué gusto me está dando el que usted nos acompañe noche a noche a través de Tabandú. Yo le invito para que usted mañana esté con nosotros a partir de las 8 de la noche. Tabandú que llega por ILOX que es una cadena de televisión por cable aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán y que allá en Zaguayo y en Jiquilpan se transmite este noticiario a través de TVREI. Enviamos saludos, decía yo al principio del programa, muy afectuosos a todo Zaguayo, a todo Jiquilpan y desde luego aquella región donde llega este canal. Yo les agradezco la atención prestada, les invito de veras para que mañana esté con nosotros y agradezco la colaboración de Jesús Verduzco y Jesús Soria, así como también la gran participación de Rodolfo Farfán y del ingeniero Víctor Padilla. Los espero mañana en punto de las 8 de la noche mientras tanto les recuerdo que sueñe con quien más quiere y que nuestro único compromiso es con usted. ¡Suscríbete al canal!